5 años seguido y los 5 años en Qatar Pasó el valor y Mesa lo acaba, la pide Brandon Mesa, Brandon, 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 no Super Brandon GOOOOOOOL ¡Del Monterrey! Bienvenidos todos Compañía Monterrey 2 Cincinnati 1 3 a 1 el global Rafael Si, lo descompuesto que queda El conjunto de Cincinnati en esta acción No es responsabilidad de Monterrey Que capitaliza perfectamente bien la contra No se vuelve loco Maxi Mesa Se percata de que Brandon simplemente La va a tener que empujar ahora Lo de... ¿Quién fue el que quedó ahí? Es el argentino Si no me equivoco es Orellano Que queda muy descompuesto